Llevo jugando a Squad Buster desde hace más de un mes, concretamente desde que salió la vez. Y en este mes he cometido muchos errores. Es por eso que en este vídeo te traigo los 3 tips para avanzar rápido en este juego. 3 cosas que me he dado cuenta mientras jugaba a Squad Buster. Y que si las hubiera sabido justo cuando empecé en este juego, seguramente habría avanzado mucho más rápido. Es por eso que, aunque seas principiante o seas avanzado en este juego, seguro que hay alguna que no la conocía. La última de ellas es muy obvia pero hay gente que todavía no la sabe. Y empezaremos rápido con la número 1 y la más importante de todas. Y es que este juego está hecho para farmear gema y farmear moneda. Con lo cual el ser o el tener una estrategia muy agresiva en este juego nunca te va a dar victorias y por lo tanto no vas a progresar rápido. Un consejo que te doy es que, dependiendo del modo de juego, priorices el farmear dentro de la partida que irte al centro de la partida a pegarte con todos los jugadores. Es por eso que te digo que priorices el mantener una racha de victorias y quedarte en el top 5. Esto te ayudará a avanzar mucho más rápido en el juego. Y con eso tengo que decirte que este no es el punto número 1. Este es un punto extra que te doy por estar viendo este vídeo. El punto número 1 es que priorices hacerte el libro de logro. El libro de logros contiene más o menos la mitad de la experiencia dentro del juego Squad Buster. La experiencia se gana con puntos de portal. Con cada punto de portal avanzarás un nivel. Pues bien, este libro de logros contiene exactamente 34.500 puntos de portal. O lo que es lo mismo, la mitad del progreso hasta llegar a Liga Squad. Si completas este libro, te llevará directamente al nivel 60, que es el mundo de la playa. Pero bien, léalo. Como el nivel 60, si son 90 niveles, el 60 no es la mitad. Es que a partir del nivel 60 al 30, la experiencia se duplica. Con lo cual es mucho más complicado avanzar. Es por eso que en este punto de partida tendrás que evolucionar tus personajes para así conseguir más experiencia. Y esto me lleva al punto número 2. Para conseguir esta experiencia es muy importante que hagas buen uso y gastes bien tu oro. Y es que te hago una pregunta. ¿En qué gastas tu oro? Si tu respuesta es comprando personajes, es un error. A no ser que tengas el suficiente dinero para ir por el Pay to Win y comprar todo. Y es que este tutorial está hecho para ti o para mí, que no nos hemos gastado ni un solo duro en este juego. Aunque ya te digo que es muy importante comprarte el pase. Quizá es lo único que yo me he comprado dentro del juego. Ya que con el pase podrás avanzar un poco más rápido. Y conseguir personajes más rápido. La forma en la que tienes que gastar tu oro es comprando tiques de cofre. Los tiques de cofre, junto con tu racha de victorias, harán que tus cofres maximicen conseguir personaje. Esto te dará el poder evolucionarlos más rápido y conseguir experiencia mucho más rápido. Con lo cual, gasta muy bien tu oro. Aunque sé que las ofertas de la tienda son muy golosas. Comprarte un Mortis por 100.000 monedas podría ser algo muy tentador. Pero piensa que con esas 100.000 monedas puedes comprar muchísimos cofres. En los cuales no solo te puede salir Mortis, sino el resto de personajes épicos que no tiene. Yo solo recomiendo el comprar personajes a jugadores que pueden meterle mucho dinero al juego. Y no le importa gastarse el dinero que sea en él. Y es por eso que vamos al punto número 3. Es algo que me hubiera encantado saber, sobre todo cuando empecé en este juego. Y es que en este juego es muy fácil ir de forma individual. Y en las partidas te darás cuenta que puedes caer en lobbies en los cuales otros jugadores están haciendo equipo. Y tú te preguntarás, ¿eso por qué no lo haces tú? Y es que en este juego es mucho más fácil progresar si juegas con amigos. Esto es algo que yo me di cuenta bastante tarde. Ya que soy una persona bastante individualista. Y me gusta jugar solo. Aparte con los nuevos eventos de Squad Buster, como el evento de la piñata, es muy importante jugar con amigos. El jugar con amigos te dará que en partidas puedas mantener el top 5 mucho más fácil. Ya que si te buscas 4 o 5 amigos, muy probablemente seáis 4 o 5 amigos contra bot. Y solamente os tendríais que disputar los primeros puestos entre vosotros. Aunque esto puede ser un arma de doble filo. Ya que puede hacer que tu nivel de partida baje considerablemente. Ya que al no jugar contra jugadores reales y te acomodes de jugar con tus amigos. Tengas una estrategia que no sirva para nada. Yo te recomiendo que esta modalidad la practiques. Pero que también juegues solo. Estas 3 cosas me hubiera encantado a mi saberlas antes de empezar a jugar este juego. Ya que llega un momento en el que te atascas y no avanzas de ninguna manera. Y te voy a dar un truco extra. Sería el número 4. Aunque no te lo voy a poner en el título. Y es que guarda todas las megas que consigas en este juego. En este juego hay una opción en la cual si te sale una mega. Puedes darle al cofre siguiente y no gastarla. Conservalas para la Liga Squad ya que te harán falta. En la Liga Squad el tener una mega te puede dar la diferencia entre ganar una partida. O quedar el top 6 y perder copas. Con lo cual te aconsejo que guardes esas megas. Pues con todos estos protis y todos estos consejos. Quiero que me pongas en comentarios si hay alguno que se me ha pasado por alto. Y que te gustaría que lo dijera. Es por esto que nos vemos en próximos videos. Chau chau.